...indefensa y vulnerable roca, escabo. Y aquí está Dave. Mientras su ridículo equipo distrae a los pulpos, atacaremos con fuerza y velocidad. ¡Étrale, muchachos! ¡Abofetea a los ricos! Así está mucho mejor, muchachón. Cuando liberemos con éxito al buen cabo, celebraremos con una merecida chócala. Y nos deleitaremos con los dulces, resto de Dave. ¿Alguna duda? ¡Uuuh, gasta!